En esta casa vas a vivir los 365 días Días del año como en vacaciones Familia, mi gente linda La gente compradora La gente que quiere una casa grande Estilo resort Estilo hotel Que sean vacaciones Todo el año Vas a ver por qué te estoy diciendo eso Nos encontramos en la ciudad de Lake Elsinore Y vamos a ver Una casa de 3200 pies Aquí vamos De una esteril Moderna Remodelada Cinco recámaras Tres baños Y garaje para 3 carros Mira que espacio Tiene su barcito Con su neverita para el vino Para celebrar Porque en esta casa vamos a celebrar 365 días Y ya vas a ver Porque estoy seguro Que aquí la celebración va a ser en grande Ya te voy a mostrar Y me vas a entender Aquí vamos Mira que ventanas tan grandes Que ventanales Que iluminación Que energía Y arranquémonos Para el patio Para la yarda de atrás Donde vas a pasar esos momentos inolvidables Con tu familia Tardecitas aquí de carne asada De diversión De diversión con los chicos Con los grandes Con la familia Porque lo más importante es la familia Si señor Te lo dije Tipo resort Tipo hotel Vacaciones eternas Que ricura Que sabrosura Acuérdense en que al gusto Hay que darle gusto Y aquí Si que te vas a dar gusto Espacio y diversión Es lo que hay aquí La casa tiene 3200 pies Pero el terreno Tiene 14000 pies 14000 pies Es un terreno grande Aquí todo es comodidad Cierra los ojos Imagínate en este barbecue Aquí en este barcito Haciendo ahí tú Carnitas asadas Bien ricos Esos taquitos La comida todo el día Las hamburguesas Rico 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 Y ahora vamos para adentro Para ver el resto de la casa Mira que belleza De cocina Aquí tienes la zona Del comedor Family room con la chimenea Romántica 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 La cocina es bien moderna Bien remodelada Con la lámparas modernas Con su isla Con mucho espacio Volvemos a lo dorado Porque lo que es moda No incomoda Mira esa combinación De blanco Con negro Y dorado Aquí abajo Tiene una recámara Muy práctica Muy práctica Con su baño Completo Ahorita lo vemos Aquí estamos Mira que moderno Volvemos a lo mismo Combinación de blanco Y negro El londry Que conecta Al garaje Y aquí tenemos Otro Cuarto Que puede ser utilizado Como oficina Puede ser utilizado Como Otro Family room Como zona de televisión Como la zona de juegos O sencillamente Se cierra Y se hace La recámara Número 6 Por si necesitas Más espacio Aquí lo tenemos Y ahora si Vamos para arriba Para que veas La belleza De Master Y de una vez Te digo el precio Si señor Si señor El precio 799 mil dólares 799 Y te quedas Con esta casa De 3200 pies De 5 recámaras De 3 baños Y un paraíso Tropical En pillarda Ay Que rico Que rico Dime Quien te puede conseguir Las casas así Por supuesto Juan Pablo Por eso Dame una llamada 951 310 3505 Ya sabes Que comprando Vendiendo O refinanciando Nosotros estamos aquí Para colaborar De una vez Te pido un gran favor Necesitamos tu colaboración Necesitamos que nos des Like a los videos Que te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Para que sigas recibiendo inventario Y nos dejes un comentario Aquí abajo Déjame saber Si te gustó la casa Si no te gustó En donde quieres comprar O en donde quieres Que te ayudemos a vender Así si nos das Like Te suscribes Si nos dejas un comentario Nosotros seguimos Creciendo Y te podemos seguir Mandando inventario Todos los días Porque tú nos vas a motivar Porque tú nos vas a apoyar Que baño tan bonito Wow Al César Lo que es del César Y este baño Está bonito Volvemos Blanco y negro La combinación Aquí está otra De la recámara Recuérdate que son cinco Recuérdate que estamos En Lake Elsinore Por el quince A quince minutos Al sur de Corona Y vámonos para la master Porque tú algún día dijiste Ay yo sueño con tener un cuarto Una recámara grande Oh my god Esto es grande Sí señor Tus deseos se hicieron realidad Sí señora Donde están ya no caben Pues ay déjame te digo Que aquí En este resort Vas a necesitar Una cama Bien grande Porque mira Qué tamaño Esto no es grande Esto es gigante Si así la querías Así te la tenemos Y al precio Y al precio que quieres Ahora vámonos Para el baño Para que veas La belleza De hermosura El closet Mira lo que voy a hacer Voy a entrar Por una puerta Lo camino Por dentro Porque es tan grande Que lo camino Y salgo por otra puerta Es inmenso Señora Así lo quería Así lo deseaba Pues ay Aquí te hacemos realidad Tu sueño Mira qué tina Tan bonita Qué baño Tan moderno Tan remodelado Tan bonito Así que ya sabes Esta casa Por 790 mil Y te quedas con ella Tan remodelado Tan remodelado Tan remodelado Tan remodelado Tan remodelado Tan remodelado